Hay tiempo para una jugada más. Y en esta jugada demostraremos si somos ganadoras o perdedoras. Es todo lo que tengo. Creo que deberíamos probar... esta. ¿La trampa de espinas? ¿Estás segura? Estoy lista esta vez. ¡Cuidado! ¡Amity! ¡Luz! ¡Amity! ¡Lo lograste, Willow! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Amity! Creo que me lastimé la pierna. Pero estaré bien. ¿Estás segura? Puedo llevarte si te duele mucho. Estoy bien. ¿Quién es Amity? Ven aquí. ¡Guau! Deportes. ¿Podemos tener otro montaje? ¡Sí! ¡Montaje activado! No vas a mostrarle esto a nadie, ¿verdad? Claro que no. Sigue animando. No. 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 ¡No! No. 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 ¡Vamos! No.